Ayer fue una excelente jornada, nuestro primer día de JUPAC. Realmente contamos con la presencia de estudiantes de toda la región, de la ciudad. Contamos hoy ya con casi 6.000 inscripciones a los talleres y también una importante participación en el caso de los talleres de posgrado y de internacionalización del currículum, dado que esta edición de JUPAC se ha incorporado lo que es toda la actividad de posgrado. Y además de la propuesta, los talleres que tienen que ver con las carreras, ¿hay otras informaciones que se le brindan a los estudiantes? Sí, la idea es invitar a los estudiantes a pasar el día en la uni. Trabajamos con los talleres, pero también contamos con la feria académica que participan todas las unidades académicas mostrando sus carreras y sus producciones. Y en el horario del mediodía, entre las 12 y las 14, están organizados recorridos por la universidad para conocer las distintas áreas, los distintos servicios, las dependencias universitarias. También tenemos intervenciones artísticas, hay espacios para comidas y demás. La idea es que disfruten de un día en lo que puede ser su futura casa de estudios. Tenemos todas las áreas de la universidad reunidas entonces para recibir a los chicos. Sí, exactamente, tanto las áreas del rectorado como son las secretarias del área central y todas las unidades académicas, los centros de estudiantes. Es una actividad que congrega los distintos espacios y las distintas áreas de la universidad. Y en ese sentido trabajamos para mostrar todas las riquezas de esta universidad pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!